Si supieras que feliz Me siento cuando por suerte Estás tú a mi lado Al mirarme yo en tus negros ojos Hasta pienso que me has embrujado Yo que nunca creí enamorarme Por tu amor hoy vivo suspirando Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí adentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto Y échale con sentimiento Mi lobo norteño Mi hablar Todo acabó No tiene caso discutirlo Vete tranquila Puedes seguro Él está pensando en ti Ni hablar Ni hablar Punto final Y cada quien por su camino No quiero ser Quien se interfonga Entre tu felicidad Lo que sí Me lastima un poquitito En este adiós Es que había tanta confianza Entre los dos Como para que mirieras Como para que mirieras Por la espalda Pero en fin El daño está hecho Ni hablar Ni modo de ponerme a llorar No es de hombres No es correcto No es normal Pero en fin El daño está hecho Ni hablar El mundo no se va a terminar El mundo no se va a terminar Solo es cuestión De levantarme Y andar Sin ti Esto es más De lo que yo había soñado El vivir enamorado Junto a ti No creía en el amor Que equivocado Que equivocado Imposible Sin ti no sé vivir Regálame un minuto Regálame tu amor Regálame tus besos Por ti mi vida doy Regálame un suspiro Y dame tu calor Regálame tus noches Mis días yo te doy Mis días yo te doy Mis días yo te doy Regálame un minuto Regálame un minuto Regálame tu amor Regálame tus besos Por ti mi vida doy Regálame un suspiro Y dame tu calor Regálame tus noches Mis días yo te doy Regálame tu amor 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 Regálame tu amor